Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de hacer vuelta en Fortnite Poder observar Fortnite Mers ya ha empezado Aquí estamos en el último, aquí la skin de Billy que sería de parte de Sao Y pues en el fondo tenemos este nuevo lobby Que creo que es una ubicación, también puedes observar como la estatua del Olimpo ha cambiado Que la nueva ubicación creo que es esta, es un equivoco Que sea paralela, paranormal, que ha sido lo que ha replanzado a localidad locomotora También aquí abajo tenemos lo que reemplazó a Comirio Duelista Que sería Campo Calabaza y parece que Graciela del Dioso solo ha recibido cambios mínimos Pero no parece que ha cambiado más cosas, al igual todo el inframundo ha recibido cambios según estoy viendo Vamos a ver rápidamente como se encuentran con el nuevo, así que vamos a ir a una partida A ver, aquí ya estaríamos, tenemos aquí el boost de Fortnite Mers Y yo creo que mejor vamos a irnos ya a una de las zonas nuevas Vamos a quedar aquí abajo que sería Pradera Paranormal Hay un efecto aquí de nieve en la murada, aquí abajo en la isla Y así es exactamente el layout de las granjas, ¿no? Sí, es exactamente el layout de las granjas que están en otros capítulos, según estoy viendo Que podemos caer en la casa, pero no, hasta que no se vea el nuevo rojo que está aquí al lado Esperándonos A ver ¡Una motosierra! Esta arma creo que es fuerte, vamos a probarla ¿Cómo se usa? Motosierra Rum, 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 rum Hay un pibe aquí delante Hay una víctima aquí delante ¿Está arriba? Espera, escuché saltar Ah, no, está abajo, amigo Rum, rum, rum Ven por aquí No sé qué pasó No, ahora se escapó Espera, que hay alguien con Que hay alguien con PEMS Problema, hay alguien con PEMS por aquí Ahora me quiere sin balas Tengo que cerrar la motosierra Hay otro más No, no, no te cures Ven por acá Toma La motosierra está fuerte What the fuck ¿Otro más? Ven por acá, ven por acá No, este tiene cosas Ven por acá, ven por acá ¿Qué está pasando? No lo sé Hay otro más Hay otro más What the fuck Que pasen un segundo ahí Ah, miren, el tren ha sido cambiado visualmente No sé cómo si fuera un tren fantasma Pero por lo demás sigue siendo el mismo tren, parece Y bueno, vamos a estar cayendo aquí de nuevo En... ¿Cómo se llama? En paradera paranormal A ver, vamos a caer aquí en este mini granelito A ver si tenemos algo No quería hacer eso Pero igual, mira Aquí tenemos tácticamente un cofre Y aquí tenemos un desafío de Jigsaw Vamos a agarrarlo porque puedo Ya, esperando que otro jugador acepte el desafío Entendido Se va a tener que esperar que alguien agarre más eso Y tengo un coso en mi cabeza Por lo cual supongo que voy a tener que Matar al otro antes de que esté demasiado tarde, ¿no? La calabaza tiene un cofre dentro What the fuck El efecto de destruir la calabaza Uy, no Uy, tengo un desafío ¿Dónde está? Está hacia atrás Y creo que la cabeza va a explotar, ¿no? Por cómo se ve visualmente eso Se ve como... Vamos para allá Se ve por dinamita lo que tengo en mi cabeza Ah, sobreviví Se murió el otro payaso A ver, a ver Vamos a investigar Oh, no Ya Esa hacha se ve peligrosa ¿Qué me va a matar a Jigsaw? Sus fusiles duales Mira Billy Volator Hago atrás, mira Vamos a probar el Billy Volator contra él ¿Ojo, mira? No Toma otro Billy Volator Y uno más Lo debe marcar, supongo que en un rato Boing Boing Ya, hay otro más Algo más esparándome Nada, quería ver si quería esparar por ese ángulo Va a entrar Me lo encontraré de cara en un rato No va a darse la vuelta entera ¿Qué está haciendo? Está luchando Buenísima No tenía balas recargadas de ese subfusil Que vale, aquí está ya muerto Uy, ese que tengo atrás ¿Dónde salió? ¿De dónde salió ese? Mi skin es reactiva Cada vez que mato Literalmente suena a la risa Y en la tele se ve Se ve a Jigsaw Interesante Creo que también Sus ojos son reactivos Pero eso Ahorita menos lo puedo ver Porque tengo una máscara Ahí está encima Sí que está diferente el inframundo Con esos tonos rojizos que hay por aquí Esto es en principio Porque el inframundo Ha sido reclamado por Mephisto Que actualmente se encuentra como tal En el inframundo Así que vamos a ir a visitarlo Mira, han cambiado los dashes Ahora se ven de colaveras rojizas De colaveras de color rojo Y aquí sería Mephisto En esta zona Se vea justo aquí Oye, esa Scar Por aquí se viene ¿Qué puedo hacer con él? A ver Puedo ofrecer 20 de vida Por una arma aleatoria Puedo reiniciar jugadores Pero voy a preguntar por gente Y después Puedo preguntar por el Dr. Doom El poderoso maestro de Latveria Dedicará su vida al poder Al control Y a la perfección Pero nunca obtendrá Lo que realmente desea Es una suerte ser testigo De ese eterno tormento Es delicioso Y también podemos preguntar Por la madre de Doom Inter quiso hacer un trato Conmigo A cambio de poder Y lo consiguió Ella no pide ejercer Espera, tema suficiente Y tú ¿Qué haces aquí? Estaba leyendo Lore A ver Continuemos A ver Estamos hablando Con Mephisto Este Sintia hizo un trato Que me lo consiguió Ella no pidió ejercer Ese poder Ese fracaso Es su origen De su perdición Ya Eso es todo ¿No? Está sedumiendo de Mephisto Sucesos honores A ver Vamos a hacer un poco De gambling Au Ya hasta ahí llegué Creo que es suficiente Alguien en el tren Alguien se bajó El tren Interesante El tren sigue siendo Es igual No solo que Está decorado De Halloween Mesa Vamos a llevar más Esta dieta Porque Tiene una mira Mucho mejor Que la que tenía Y vamos a acabar Con estos splashes Y ya estaría Oye Sigo teniendo la máscara Nadie aceptó Nadie volvió a aceptar Un contrato De esos Sigo teniendo La maldita máscara De Jigsaw En mí Qué broma Este carro se va a ir ¿No? Y abajo Hay gente Matándose ¿Qué está pasando Ahí exactamente? Buena pregunta La pibe Está arriba A ver A ver Estamos cayendo aquí Hacia Campo Calabaza Que sería el lugar Que reemplazó El dominio duelista Donde tenemos ahora Un montón de decoración De Halloween Literalmente Esta vez Si metieron Full decoración De Halloween En el mapa No metieron solo Una calabaza Si metieron Super decoración Aquí tenemos también Un boss Que tiene El lanzacalabazas Y tenemos un montón De enrededas Por lo cual Aquí hay Una movilidad Bien Bien curiosa No voy a mentir Vamos a agarrar Rápidamente Esta escopeta Dije Esta escopeta Y aquí abajo En esta calabaza Hay un cofre Perfecto Hay uno cayendo Allá en el centro Cuántos han caído En arriba En la calabaza Y se tiró Y me lo encuentro De cara Y ahí tenemos El mistero boss Ahí delante Creo que me ha visto ¿No? Sí 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 que me ha detectado Y no quería empezar Empezar a moverme Entre estos Pero de gratis Empezar a moverme Entre estos Tiene alguien que no era El jetpack O sea cuando ya pegué El tono de Iron Man Me marcaba por ahí Muerto Tiene la escopeta Tiene la escopeta También este De la escopeta Casa Vampiros Que era la que disparaba Un este Uy se me dio la palabra Una estaca Por lo cual Es un poco difícil de usar Porque tienes que disparar Solo un proyectil Pero pega fuerte Cuando das el proyectil Vamos a llevarlo por ahora Porque puede ser interesante ¿Qué está pasando aquí? ¿Y dónde está pasando exactamente? Arriba Me dispara No lo sé Eso me dispara Au A curarnos Esa vida Que me fasper Mister Cybertruck ¿Te bajas? Ay no jodas Te puedes intentar Destruirle eso Es que Un disparito Uy pero es pendejo Tienes Eso es lo malo De esta escopeta No voy a mentir ¡Métete aquí! ¡Ah! Ya Nos vamos ¡Ah! Uno más y me caigo Ya Sigamos vivo Ya parece que seguimos vivos Perdimos nuestra Nuestro fusil Pero seguimos vivos Habrá que encontrar otro fusil Por algún lado Recarguemos esto Porque quien nunca se sabe Que no lo pudiera hacer Esa última bala Que me quiera Sigo sin saber exactamente Si puedo Conseguir munición Para recargar El lanzacohetes Si se puede Es súper rara Capaz este Con un especialista De munición Pero ahorita mismo No tengo la medida De un especialista De munición ¿Con el descender? Ah Es el otro Se me olvidó ¿Con qué botón hago esto? ¡Wiii! Ya estaría Pega fuerte Pero tiene poca carencia Mira el escobar Prefiero eso Podrata aquí tendríamos Cares conservados Que también ha recibido Un poco de calabazas Por la zona Aquí me ha disparado Vaya tú Me has disparado ¿No? Y ese de arriba A ver Tienes un poco Muchas ruedas De las que me gustaría Que tengas Se va a ir ¿No? Y se va Oye ¿Y ese? ¿Y ese? Mister Brum, brum, brum Oye No lo doy Estoy bien manco No Un milo explosivo Me va a ser Pueden romper Facilísimo Y se fue Para Viene algo Ya decía ¿Por qué no le doy? ¡Adiós! Hola No soy tu amigo Era mentira No soy tu amigo Tengo munición Cargada De esto Te bajas Te quedas ahí ¿Qué decides Hacer con tu vida? Atoque a cargar La escopeta Ah y tiene ¿Qué fue esa jugada Pide? ¿Se que quieres Metérmela en vestida? ¿O qué estás haciendo Con tu vida? ¿En serio ¿Qué estás haciendo? Uy Ya le di ¿Qué está pasando Allá adelante Ahí se murió Alguien Tiene el coso De Spider Este De Wemp ¿Por qué te dice Spider Wemp Estoy huyendo Toma Ven por aquí Te localicé Ataque Este ¡Wiii! Bueno a ver Según entiendo Tengo dos medallones Aquí al lado mío Y luego Hay una persona más Están peleando ¿No? ¡Es el Tear Party Moment! Ganó el 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 Deadpool Este payaso Ya está No sé si confiar En esta escopeta Sinceramente Hasta el final No confío Así que no sé Si confiar hasta el final Con esta escopeta Tengo que dar bien dos tiros Para que pegue fuerte Me parece a montaña El pibe Te juro que no veo nada Te juro que no veo nada Solo sé que solo veo disparos En esta dirección Y yo voy a disparar Por instinto Pero no veo nada ¿Dónde está? Es eso Fía Tengo que acercarme a la pantalla Hay que irnos al castillo Salta ahí No creo que venga directamente a por mí Lo que puede intentar es espalar en el cielo Va a caer en la forja ¿No? Creo que sí Vamos hacia la zona Él no Ay Espera Tengo que tener equipado Va a dejar unos regalos ¡Me ha dejado! Voy a desgarrar esta cosa Si no, no va a hacer daño Bueno, pues yo creo que esto sería todo Por este primer video aquí Jugando Fortnite Mechs Probando un poco todo lo que hay ¿No? Sinceramente Este Fortnite Mechs de este año Está muy bueno O sea Debe estar entre los top Fortnite Mechs Que han hecho menos por ahora Según las primeras impresiones Es que ya ha sido más De los que han dado en los anteriores años En los anteriores años Era la partida de solo declaración Y unas cuantas armas desmonteadas Creo que el anterior año era XD aún Sí, porque en el anterior año Fue lo de Keido Thor ¿No? Si se me tiene acuerdo Que fue ese Fortnite Mechs Pero igual Esta vez siempre tienen un Fortnite Mechs decente Y igual Se agradece, ¿no? Se agradece el Fortnite Mechs decente Así que Ya esto ha sido todo por este video Por lo que sin nada Es decir Gracias por el video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!